¿Qué será de Franco Hamilton? Y Franco está en Cajamarca, aquí en la actualidad. Está siendo entrevistado en diferentes medios y cosas parecieras. Estamos viendo su música por ahí. Ah, sí, sí, ya lo vi. Bueno, a continuación están con nosotros. No sé, aquí la información está media rara, porque uno podría suponer que los señores o tienen complejo de semáforo, o de repente tienen que ver algo con un nightclub, o de repente con la policía de tránsito. Aquí dice algo así como luz roja. ¿Dónde hay una luz roja? En los semáforos. De repente vamos a preguntar a los integrantes de esta banda que se llama Luz Roja si es que han tenido algún tipo de injerencia con la policía de tránsito, tienen de repente una obsesión con los semáforos. Oh, le gusta esas luces rojas que hay en los sitios donde frecuenta el señor M. Sí, los nightclubs. En los sitios ahí donde las chicas pobrecitas andan así. Son pobres porque andan sin ropa, pues, ¿no? O sea, algo tiene que ver con esto que, estimado. Estamos con Miguel Recavara. ¿Cómo estás, Miguel? No, bueno, más que todo es una... Los rojas salen por el señal de alerta. Acerca del tipo de acciones que son básicas al rock de punk. O sea, haces una alerta a algo, definitivamente. Todo lo que más la sociedad ahora, ¿no? Como que, oye, ¿sabes qué? Mira, eso está pasando, ¿no? O sea, no te puedes mirar tanto de lo que... Oye, estamos con José Fer. Oye, ¿qué cosa es lo que haces en la banda, José? ¿Qué tal, maestra? Juegos noches y gracias por la invitación, ante todo. Yo soy baterista de la banda. También compongo, al igual que los tres, ¿no? Los tres componemos, los tres tocamos, los tres paramos arriba para abajo. Oye, ¿pero han tenido ustedes problemas con esto de luz roja? Porque ya, comúnmente ya, uno vuela la imaginación y se va, pues, para otro lado, ¿no? Muy, muy aparte de eso, también recuerdo un año, cuando hemos ido a tocar Ayacucho, también la gente como que se ponía friki un toque. ¡Ah, ok! Claro, claro, rojo, rojo. No, 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 no tiene nada que ver, pero igual, o sea, como dice acá, Miguel, ¿no? Siempre es una señal de alerta, ¿no? Ante todo. Definitivamente. Bueno, ¿qué cosa es lo que tenemos que alertarnos en la actualidad? O sea, definitivamente hay mucha desinformación, o sea, ocurre que todo el mundo habla y manda con sus noticias alarmistas y cosas por el estilo, a eso también tenemos que ponerle luz roja, definitivamente, ¿no? De hecho que sí, ¿no? O sea, el Internet, como es lo que hoy en día está por todos lados, pues, nos vamos a encontrar con un montón de información verídica, como también información... Y hay que tener mucho cuidado. ¿A qué otra cosa le podemos colocar luz roja? A los cerebros de todas las personas. A los cerebros, definitivamente. Sí, sí. Estamos distorsionados. Precisamente de eso habla nuestra letra, no habla acerca de la desinformación que se maneja todos los días en los medios de comunicación hasta, no sé, pues, ¿qué te puedo decir? Los problemas mediáticos, los problemas de cada uno, ¿no? Claro, definitivamente. Y bueno, últimamente también ha aparecido mucha información de miedo, ¿no? En el cual, esto va a empeorar, esto va a ser un desastre. Estamos en los últimos de nuevo, un momentito. A ver, vamos a ir aclarando punto por punto. Se habla de que están apareciendo signos en el cielo, dice, ¿no? No, aparecen unas figuras extrañas en el cielo y automáticamente lo relacionan con lo bíblico, lo apocalíptico, lo desastroso. Lo real es que nuestro planeta es un ser viviente y está quejándose realmente de todo lo que le estamos haciendo. Si bien es cierto, aparecen esas cosas en el cielo, no son signos divinos, sino que son signos de que estamos destruyendo nuestro planeta. O sea, tomamos conciencia de lo que está ocurriendo. Dicen que el agua está calentando como si fuera una gran olla. Pero, ¿dónde lo está calentando? Supuestamente viene desde abajo, que va a haber volcanes subterráneos que han sido influenciados sobre las tormentas solares que inciden en el núcleo de la Tierra y esto hace de que vaya calentando. O sea, esto es la consecuencia y la consecuencia y la consecuencia de que nosotros estamos destruyendo nuestro planeta. ¿Es así o no es así? Es así, es una alerta, por eso es una luz roja, ¿no? Claro, luz roja también para ellos. Oye, y bueno, ¿qué otras canciones tienen ustedes ahí en la producción que nos han traído? Oye, ya, como estamos volviendo a aparecer en este año, como te estamos comentando, hace ya varios años, tenemos que decir 10 años, desde 2007, ¿no? Este año cumplimos 10 años, ya como va a haber. Oye, pero la historia que ustedes han enviado es un poquito extraña, o sea, se juntaron y después dijeron, ¿qué pasó? ¿Qué ocurrió? ¿Por qué? Y dijeron, ya no, paramos un rato. Ya no. Ha habido diferencias entre ustedes, cuestiones de trabajo, se pelearon por una costilla, de todo. De colaborar, 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 de irme hace un año, más o menos, ¿no? Y, este, bueno, volví y todo bien, bacán, hace poco se fue al bajista, ¿no? Por eso es que el documento que abrió el paso a ser bajo. Claro. Este, pero ha pasado de todo. O sea, ha sido una gama de todos los problemas que hemos tenido. Pero siempre vamos a ir adelante, ¿no? O sea, 10 años significa mucho, ¿no? Para cada uno de nosotros. ¿En algún momento ha habido algún tipo de diferencias por el tipo de música que cada uno prefiere? No, en realidad no, porque cada uno, este, maneja sus propios géneros, ¿no? Lo que hacemos es una mezcla de... Yo, por ejemplo, en mi casa escucho salsa, escucho, este, trova, ¿no? Labriel es más rock punk, más hardcore, igual que Miguel, ¿no? Entonces... Oye, ¿y nadie pone, digamos, su gusto en la banda? O tiene ya fijada una mente y dice, ok, nuestra mente es hacer esto. Claro, o sea, como base, de hecho, tenemos el punk, ¿no? Como raíz, ¿no? Luego ya hemos, por ejemplo, en el 2013 sacamos un disco que tenía, este, funcionalmente de ska, un toque de heavy, ¿no? Este, hard rock también, ¿no? Pero un poco más periodo, más larga, hasta con las canciones. Ahora, como cuando somos tres, también ahora son más leyes, son más cortas, más directas, más rápidas, ¿no? Ya, más cortas, ¿por qué? Hay... Se ha recortado la creatividad. No, 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 no. El mismo género, la misma letra, es bien directa, es como a juegos, ¿no? Ya. Oye, dime una cosa, ¿quién es el autor de esta foto, en la cual aparece blanco y negro, y dice luz roja? Me parece así, este, mi memoria, mis neuronas que todavía me quedan, me hace recordar un poco una carácter de una banda, un trigo power de los 70, que se llamaba Grand Farm Railroad. Algo por ahí va, ¿quién es el autor de esta foto? En realidad, el autor de esa foto, no hay por qué, fue una foto tomada por nosotros mismos, que colocamos en la cámara, pero de hecho, esa foto sí, contigo significado muy especial, que ahora estamos grabando un videoclip también. Ah, caramba, qué bien. Y se puede adelantar, que usen lo que viene en el videoclip, cómo está la trama, porque hemos visto la trama, por decir, de la... Sobre todo, hay que premiar la creatividad que tiene Chris Pinko, su productor, que hicieron prácticamente, tipo, escasos recursos, un gran video. No, sí, ahorita lo que estamos promocionando en realidad es una sesión en vivo que hemos hecho en la sala de Camilo de Arte, que se llama Eco Estudio, que se ubica en el centro de Lima. Hemos grabado tres temas de sesión y eso es lo que estamos promocionando, que son los temas que están sobrando en fondo también, ahorita. Correcto. A ver, vamos a escuchar algo de luz roja y atentos, este es un llamado de alerta hacia cosas que suceden. Preséntalo, por favor, mi estimado Miguel. Esta que está llamando, creo, es un rojo. ¿Cuánto número no es? ¿Cuánto número no es? En Eco Estudio. Esta es la sesión. Sí, esta es la sesión en vivo. La realidad es un video, es un video. La realidad es un video, es un video, es un video, es un video. Gracias. Gracias.